Caminando y si te vi una vez más Estabas en el parque con amigos Decían que tú eras para mí Una historia mal contada Sin fin Y una vez más pasará Río y río Sin fin Solo pensabas en ti Río sin fin Sin final Como las olas de ese mar O las olas de ese mar Decían que tú eras para mí Bueno, te perdí Y una vez más pasará Río y río Sin fin Solo pensabas en ti Río sin fin Sin final Como las olas de ese mar Como las olas de ese mar No 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 No